... y de secolonización ventricular. Dentro de las subunas, primarias, y dos alteraciones secundarias. Hablaremos alteraciones secundarias. ¿De qué consiste estas alteraciones de recolarización vintricular? Estas alteraciones de recolarización están relacionadas con el segmento ST y en forma T. Y en forma T están relacionadas. Entonces hablaremos de las alteraciones secundarias. Las alteraciones secundarias de recolarización vintricular en donde el segmento ST y la onda T se encuentran en oposición al complejo QRS o sea oposición sería digamos así ¿no es cierto? ¿no es cierto? El segmento ST y el segmento ST es oposición. O sea que en Jalice el segmento del segmento ST también la onda T puede estar aplanada o negativa la región del tratón entonces es la proporción del complejo QRS podemos encontrar en bloqueos de rama derecha bloqueo con rama izquierda en hipertroja ventricular izquierda hipertroja ventricular derecha también y también los estudios electrolíticos ya pues puede ser hiperpotaseña o hipopotaseña mientras esas alteraciones primarias alteraciones primarias de repolarización ventricular podemos encontrar frecuentemente en cuatro situaciones podemos decir digamos A enfermedades coronarias B podemos decir aquí como las miocardipatías miocardipatías y enfermedades pericales con una médica diabetes y también C podemos encontrar por acción electrolítica acción electrolítica y de acción medicamentos ¿verdad? entonces en las enfermedades coronarias ¿qué es lo que ocurre en las enfermedades coronarias? consiste en la alteración de su nutrición de miocardio ¿no? o sea hay una insuficiencia coronaria crónica en donde la onda T pierde su monología ¿no? esta onda T puede ser digamos aplanada digamos aplanada y aplanada invertida ¿no es cierto? muy invertida la acción puede ser ¿no es cierto? la acción podemos ver la insuficiencia coronaria crónica o sea esta onda T pierde su morfología que era asemétrica entonces puede ser una onda T aplanada negativa ¿no es cierto? en el caso de esquema inclusive es una T asemétrica puntiaguda puede ser la acción ¿no es cierto? y también en el infarto de los parques con las tres negativas podemos observarlo mientras si hablamos de miocorempatía según miocorempatía es posible evolucionar como embastear manadas en la vida igual también en el pericarrio ¿no? claro en una pericaria que es viral imposible hay exigentes de suba y de nada ¿no? en todo el trazado nos hacemos anuncios que se dirige ya con infarto y no infarto en ciertos lugares en ciertas caras no se puede ser para el interior nada más de esta suba alegrada pero aquí en estos casos todo está invertido en la acción inicialmente después tiene sus motorías cambian ¿no? entonces digamos esa suba de desinivelamiento vuelve a su normalidad en el basal y luego puede ser invertida para permanecer en el principio ahora veamos a la acción electroítica aquí en la acción electroítica lo que nos interesa es más de potasio en la acción ustedes saben el potasio normal o potasio sérico normal es 3.5 a 5 milíquidos milíquidos y que van a ir es normal entonces este potasio que se ingiere en los alimentos lo tenemos que eliminarlo por vía urinaria ¿no es cierto? entonces aquí prácticamente va a haber alteraciones ya sea por desinivelación o ya sea por una insuficiencia de una latura crónica la acción ¿no es cierto? también digamos alubia o liguria la acción ¿no es cierto? entonces hay alteraciones naturalmente analizamos la hipopotasemia hipopotasemia ¿no? entonces ese hipopotasio como se cuando el potasio sérico puede ser menor de 3.5 a partir de 3.5 entonces ya hay disminución del potasio ¿no es cierto? entonces de esta manera el potasio puede producir alteraciones electrocardiográficas principalmente alteraciones de repolarización ventricular ¿eso? entonces este onda bueno esta hipopotasemia 1 o A si quieren hay un desinivelamiento segundo 2 o B onda T aclanada y la T tercero es la presencia de la onda U ¿no es cierto? onda U aparece la acción ¿no es cierto? entonces la onda de bueno segmento ST si tiende a in 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 presenta in unha desinivelamiento y la onda T puede ser aplanada o de bajo voltaje o invertida o negativa la acción ¿cierto? negativa al mismo tiempo aparece o se observa la onda U ¿no? U mientras bueno mientras esta pérdida o disminución del potasio puede llegar a estar como decía la acción así gradualmente hasta 1 hasta 1 entonces ya por ahí onda P onda P bueno o desaparece o bueno onda P aumenta pero la amplitud aumenta su amplitud o sea la amplitud y también intervalo PR está aumentada y siempre el segmento es el T con tendencia a infla desimilamiento desde el punto J ¿no? entonces esa es la cosa de los cuadros observar la onda digamos onda P aumentada ¿no? ¿ya? entonces onda P es onda U entonces inclusive si no se que hay tendencia de suplante de la vida de la vida es el T entonces estos estos estas mejorías de la vida en este cuadrado ¿en qué caso vamos a observar pacientes deshidratados más frecuentemente aquí en este hospital no pero pacientes que tienen obstrucción del intestino que están deshidratados vómitos y vómitos la obstrucción de deshidratación hay pérdida de los nitrólitos cloro todo es lo que vamos a ver o pacientes que tienen por diapéas digamos profusas etc es lo que observamos entonces hay una hipopataseña pues hay en esta hipopataseña puede haber digamos otras patologías digestivas cardiovasculares todo entonces hay una parálisis del intestino todo también que se podemos encontrar inclusive parálisis inferiores etc la opción y luego hablaríamos de la hiperpotaseña en la hipopataseña hiperpotaseña por o por calemia calemia ¿no es cierto? entonces el potasio va a empezar a elevarse por la palabra de hiperpotaseña a partir de 5 mayor de 5.5 mil paréntesis por litro en la hipopataseña existen alteraciones en el estrocardiográficas que pueden iniciar con onda T alta picuda simétrica de base estrecha picuda la acusión ¿cierto? entonces y así puede progresar la acusión entonces onda T alta picuda existía mientras la acusión el potasio aumenta que puede llegar hasta 14 mil galentes es el problema de acusión entonces y aquí ya en estos casos ya hay ausencia de onda P ya no hay onda P intervalo PR puede estar aumentado pero observamos digamos de esta manera en nuestro diagrama inicialmente digamos si podemos observar algo esto onda T alta picuda todavía hay onda T pero mientras ya aumenta más el potasio entonces ya no hay onda T ¿cierto? no hay ¿ya? pero el complejo puede ser alargado o ensanchado si quieren onda T continúa siendo alta picuda la acusión son preguntas de examen ¿te pones ningún paciente que tiene tal vez una insuficiencia renal algo se presentó en el hospital se observó un dos jugadores en el sanchado de alta cartel entonces ya en sus fases avanzadas esta morfología si a este paciente si a este paciente o paciente que está con enfermedad de próstata le pones la sonda le hace urinar le pones un diurético como bucorosimida entonces la acusión a 10 500 o 2 días vuelvelo a sacar porque esa morfología se vuelve a sacar el hospital y la no ya lo vuelve a su normalidad esto no va a salir porque todo el proceso ya no se eliminado la acusión la acusión de la paciente salvo en crónica ya es el problema que está como agudia o agudia suavemente el paciente va a ir de repente va a ir los requisitos para hacer su remodial esto eso pero más frecuentemente en los hospitales me acostumbre a los pacientes que tienen la rica de potasina además de eso ya se hace la hipopotasina inmediatamente produce las arritmias cardíacas aparecen los estrasístoles los estrasístoles pueden poder estar a tachicardia ventricular o fibrilación ventricular y su asistole azupado de igual manera también estos pacientes con hiperpotasina en la acusión entonces prácticamente hacen sus arritmias cardíacas severas como tachicardia ventricular parocística fibrilación ventricular paro cardíaco ojo en diásole paro en diásole ¿cierto? esa es inclusive estamos esperando este complejo curio de herencia alargado ancha tenemos una matología de bloqueos de rama en acusión ¿cierto? bloqueos de rama luego hablaríamos de hipocalcemia también hipocalcemia ¿cierto? el calcio es 9 9 a 11 y 1 por ciento ¿cierto? es normal en las ángeles 12 mundiales entonces si hablamos de hipocalcemia estará menor de 9 mil por ciento ¿cierto? ¿en qué casos encontramos a de hipocalcemia más ¿quién sabe llevar la discurso ya? ¿quién sabe? ¿en qué patologías? diorrea profusión ¿qué? diorrea profusión ¿qué? ¿quién para televisión ¿quién? para televisión ya 1 2 así vamos un curso ya una insuficiencia renal ¿cómo está el problema del calcio? ¿y cómo está el poso siempre usan el examen hay hipocalcemia una insuficiencia renal crónica y ahí una interna ¿ven? los impostos están elevados ¿cierto? entonces el calcio sérico está desmaní puede estar menor de 6 7 8 a mí existe alteraciones que está relacionado con alteraciones de repolarización de individual entonces en el estro cuadridoma podemos encontrar intervalor su culte aumentado alargado la ¿verdad? ¿verdad? esta monólogia es para esto ¿Ya? Entonces, esto, normalmente hemos hecho el presupuesto 0.24 hasta 0.34. Entonces, si midimos, entonces será que el distribuidor puede regalarnos más de 50, 0.50. Entonces, eso ya se llama atención de que el paciente está con hipopotasemia. Inclusive, ustedes saben muy bien, puede relacionarse una insuficiencia renal crónica. Una insuficiencia renal crónica. ¿Cómo va? Va a haber potasio, potasio cérico aumentado, más calcio disminuido, ¿cierto? Es lo que vamos a ver. Entonces, si sacamos el resto de la hermana, me intervamos con ustedes, alargamos. ¿Cierto? Eso es frecuente. Y también podemos hablar de la hipercalcemia. Hipercalcemia. Estará mayor de 11, 12, ¿no es cierto? Digamos, por ciento. ¿No? Estas principales alteraciones electrocardiográficas de hipercalcemia. Aquí existe intervalo PR con una duración, no, perdón, intervalo QT acortado. Que también es corto. Es lo típico en la hipercalcemia. Salgo ahora la llama de la acción, acción bicamidosa. De la acción bicamidosa, más lo que nos interesa es de los digitálicos. ¿Cómo altera el digital a nuestro diagrama? Existe un infradiciemio de cemento ST y onda T con cavidad superior. ¿No? O la llama también una onda T o cemento ST en cucharilla, ¿no? y también hay disminución del intervalo oculte, intervalo oculte. Entonces, prácticamente he hecho lo que ha sido en esto para ver las cosas. ¿Ya? Procediendo es que hay una disminución de un cubete en la construcción de Chayne, en la construcción de Chayne, ¿no? Inclusive, todo está así, que está digitalizado por la introducción de digital. Esto lo vas a ver. Entonces, uno, la cuestión, ¿a qué alteración de repolarización? ¿Por qué? Porque está tomando, está utilizando digital. Pero ahora, si vamos más a los pacientes que se intoxica y a la cuestión, entonces, presentarán síntomas del aparato digestivo, náuseas, móviles, anorexia, la cuestión. Y ahí, alteración se ha hecho para después, como si tenemos extrasístomas, extrasístomas ventulares, como uno normal, ¿no? O otro extrasístoma y así. Pueden ir a ser tan vitales, privilaciones, o radicales, o bloqueos, o algo que se ha hecho para inmediato, segundo grado, tercer grado, etcétera, etcétera. Entonces, también es lo que hacen cuando hay intoxicación ya digital. También frecuentemente observamos alteraciones en el aparato cerebral, o sea, el sistema nervioso centrado. Puede haber, digamos, una hemorragia, una hemorragia subarachmedia, puede haber un infarto cerebral, puede haber, digamos, aquí acción cerebrovascular, no es cierto, acción cerebrovascular. Entonces, aquí vamos a observar inversión difusa de la onda T. Inversión difusa de la onda T, que terminamos en las ondas U, provenientes, éndices que encontramos ondas T, aquí, van a ser bastante profundas y amplias, al mismo tiempo, ¿vale?, y braditaria sinusal comúnmente observado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a observar de la onda T, que es la onda T, profunda, alargada, y puede estar aquí sobre la onda U. Entonces, pacientes que tienen eso, ACV, han hecho ya de infarto, o hemorragia cerebral, ¿por qué la radicaria? Entonces, si hay hemorragia cerebral, habla también de edema cerebral, edema cerebral, reputación subradical, con las tres profundas, atanchas, o alargadas. Uno lo ve, el paciente que está en coma, nadie lo sabe, ni el paciente mismo, los familiares, no sé, la entrada de coma, ni más. Entonces, acaso una vez que además te encuentras con esas alteraciones, la reputación entre hemorragia cerebral. Entonces, cada uno tiene hasta, digamos, sexta año, endocrinología, para ver, para ver, digamos, pacientes que tienen hipotermidismo, uno es radicardia, dos es, un trabajo puede ser bajo tal, ¿eso? Es el típico de estos pacientes. Y también puede haber ondas T, a planadas, alteración de reputación ventricular. Si usaron esos pacientes, son pacientes con sedema cerebral, o facial, piel áspera, radicálico, que no tiene una historia que se entiende a frío, es frío, estreñimiento, motivación, todo eso. La traducción, por favor, radicardia, hipotermidismo. Mientras, hipertemidismo, taquicardia sinusal, toda la vida está. Si no hay taquicardia sinusal, probablemente no es hipertemidismo. Claro, algunos miren típicos con sexotalmos, con sus bozos, todo loco, algunos no, la acción, su amenización de taquicardia, la acción. Pero si no hay una historia clínica, toma algún medicamento, nada. Entonces, los dedos, también, parecidos que están con hipertemidismo, una tembladera, la acción, temblor, parte de esta de los dedos, punto. Entonces, no es un adorama, es taquicardia. Inclusive, no solamente a taquicardia, está en toda la vida con taquicardia, pero para poder progresar, hacer, digamos, taquicardia paroxística, suprametricia, es cualquier momento, cuando se orienta a la fibrilación. Nada más. Hay pacientes, digamos, aunque sea un empresario de la opción, ya tiene su edad, ya ha hecho su ACV, y tiene fibrilación. Entonces, directamente, uno va a la acción, a ver cómo es la fibrilación. Entonces, pues, prácticamente, ha hecho ya su fibrilación, de esa fibrilación, al émbolo del cerebro, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, con esto, básicamente, terminaríamos, tiene su importancia, estos efectos, y todo, hasta aquí, y en la próxima clase, la parte próbrica. Pero, ahora ustedes, nos cuenten, ¿en qué sale la huelga? ¿En qué termina esto? ¿En qué termina esto? Parece que, este martes que viene, va a haber, bueno, parece que ha andado, una tregua, la acción, el martes, igualmente, en mi conversación, creo. Porque, solamente, es hoy día, mañana, es pasado, un lunes de feriado. ¿Cuánto? ¿Tú has aprobado, otra tecnología? ¿Quién me ha llevado? ¿Con quién, quién te ha enseñado? ¿Quién me ha enseñado? ¿Quién? ¿Usted, doctor? ¿Con quién te lo ha enseñado? ¿Yo? Sí. ¿No te lo ha enseñado? ¿Se le ha pasado años ya, pues ya se ha olvidado, pero es también, ¿no? ¿Ustedes, que recién, lo has aprobado? Conviense, ¿no? Conviense, ¿no? En 2015, pasear el nivel, y después ver con el motor Martín. O sea, quizás hay varias veces, ¿no? O sea, escucha desde ese punto, es un día fino. Debe estar enseñando a tus compañeros. ¿Te gusta sabor?